Sé que estoy cabrón, quiero meterte a capela, sacarte candela de ese tostón, tostón, tanto que te estoy ligando se me está parando el corazón, si te ofendí perdón, sé que estoy cabrón, pero no soy pastor de iglesia, canto reggaeton, perdón, si te ofendí perdón, perdón, si te ofendí perdón, perdón, si te ofendí perdón, perdón, sé que estoy cabrón, perdón, mejor pa' ser blón, si te ofendí perdón, mueve ese culón, el flow está cabrón, diccionario no la tiene y qué es que la pone, con la mujer es tuya y rompe un piz de condones, con la FN carga pa' López robocones, y yo vengo de mí, sé que la muevo por fugones, quiero meterte a capela, sacarte candela de ese tostón, tostón, tanto que te estoy ligando se me está parando el corazón, si te ofendí perdón, sé que estoy cabrón, pero no soy pastor de iglesia, canto reggaeton, perdón, si te ofendí perdón, perdón, si te ofendí perdón, perdón, si te ofendí perdón, perdón, sé que estoy cabrón, el mejor pedir perdón que pedir permiso, no pruebe matrimonio, yo no quiero compromiso, me gusta natural, artificial, es hipotizo, nunca discriminamos si eres diálogo hasta exorciso, esto es enfermizo, le ponen desbobo y le da hasta el piso, yo solo propuse y ella lo quiso, vino con pelo lacio, y se fue con pelo rizo, quiero meterte a capela, sacarte candela de ese tostón, tanto que te estoy ligando se me está parando el corazón, si te ofendí perdón, perdón, sé que estoy cabrón, pero no soy pastor de iglesia, canto reggaeton, perdón, si te ofendí perdón, perdón, si te ofendí perdón, perdón, si te ofendí perdón, Perdón, sé que estoy cabrón Perdón, 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 perdón Enflota cabrón